Bueno, cambiando de tema, ¿sabes qué me pasó este fin de semana, Jesús? Que estuve perturbado todo el fin de semana. ¿Por qué? Muy perturbado. Muy perturbado. Hubo una cosa que yo decía, no puede ser. Y el sábado al mediodía, no, no puede ser. Y el domingo en la noche, no, no puede ser. O sea, te venía a la mente eso que te tenía perturbado. Sí. Que no te dejó dormir. ¿Qué fue? Te cuento. Te lo cuento como va. Resulta que Adal Ramones estuvo en el programa de Omar Chaparro en Estados Unidos. Y cuando le va preguntando a Omar, ¿qué edad tienes? Se puede decir y le dice Adal Ramones, nací en 1954. O sea que tiene 66 años. 66 años. Y yo la verdad me quedé mudo. Pero pues no sería broma. Es que no. No, no era broma. Como que no parece que te gusta, 50 años. Es que no, no, no. Este hombre tiene un pacto con alguien. Este hombre tiene un pacto. ¿Con quién va a ser? No lo sé, Jesús. Porque mira, hay una cosa. O sea, mira, no tiene ni canas. Bueno, eso se puede pintar. Si ustedes buscan en el internet va a decir que tiene 58, 59. El internet miente muchas veces. Muchas veces. De su boca. Yo lo escuché. A él no le interesa, no le interesa quitarse los años. Le dijo Omar, si quieres decir tu edad. Claro, nací en 1954 en Monterrey. Tengo 66 años. Ajá, tiene 66 años. Yo pensé que me llevaba unos cuantos. ¿Dónde los esconde? Mira, lo que hace una gorra. Porque cuando empezó en otro rollo, entonces tenía 44 años. Ajá. Lo que hace la gorra. Pues es que, es que ahorita lo ves y parece que acaba de salir de otro rollo. Se ve igualito. Ajá. Estoy verdaderamente mudo con esto. Se los juro que me quitó el sueño. Qué padre que no se quite la edad, ¿no? Pero además, qué padre, ¿cómo está? Cómo está a los casi 70 años. Ajá. Bueno, ya quisieran muchísimo. No sería una broma, yo todavía estoy con... No, ¿cómo crees que va a bromear con... ¿Cómo se va a aumentar la edad? Y lo primero que lo que quieres es quitarte. No. Tiene pacto con el bisturí, dice Victoria. Ok. Nació en 1954. Exacto. Dice Gaby Kupulka en Wikipedia, dice 3 de diciembre del 61, o sea, 58 años. Pues Wikipedia están equivocados. Ajá. Está equivocado. Y luego, te voy a decir, dicen aquí que usa hilos rusos. Y no.